Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por suscribirse, por compartir todos esos videos, por todos esos comentarios y esos me gustan. Entonces, oigan, olviden suscribirse, compartir, darle like, que eso ayuda a generar más contenido como este. Y una de las grandes cosas que les voy a contar hoy es, ¿por qué no compraría casa en España? Por esa problemática que está pasando y que muchos españoles tampoco están de acuerdo. No porque sea extranjero significa que esté de acuerdo con esto, españoles, ¿vale? Y no es con ánimo de ofendero, ¿no? Por todo lo contrario, es para que sepamos la magnitud de las cosas que es lo que está llevando esto. Y es la ocupación. ¿Qué es la ocupación? Para los que no saben, la ocupación es cuando llega una persona a un apartamento, piso, casa, etc. Sin previo aviso y entran y se quedan a vivir ahí, ¿vale? Es como a grandes rasgos. El problema de la ocupación es de que en España no se puede sacar por normatividad, por ley, básicamente la ley lo permite. Es de que pueden entrar y no los pueden sacar, además de que tampoco pueden cortarle los servicios. Entonces, esto genera un gran problema porque las personas que están pagando un piso, un alquiler, o están pagando a sus bancos este préstamo para sacar sus pisos, pues tienen que sacar para la cuota, tienen que sacar para el apartamento, el piso de ellos o la casa y adicional a eso los servicios públicos también. Entonces, una de las grandes cosas que no compraría casa es por eso, porque no estoy de acuerdo con esto. Es mucho más fácil conseguir un piso en ocupación que en un trabajo en negro. Entonces, creo que el gobierno debe hacer frente a esto, no permitir estas cosas y estas leyes, porque muchos inversionistas extranjeros que quieren comprar casa en España, España es un gran punto para comprar vivienda para turismo, para negocios, para lo que sea. Y por eso es que se extienden de comprarlo. Entonces, también extiende el crecimiento de un factor industrial que es la construcción, que genera empleo e impuestos, que es lo que le gusta al gobierno. Entonces, por eso no compraría, por la ocupación. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con esto? Obviamente, hay españoles, que he escuchado, que hay españoles que están acorde con la ocupación. El tema de la ocupación es algo muy malo, desde mi punto de vista, siendo una persona que quiere invertir en algún momento en finca raíz. Y adicional a eso, es que pueden entrar a cualquier tipo de casa. Hay personas que dicen, no, que es que los bancos tienen un montón de casas desocupadas y hay mucha gente sin vivienda. Pero no significa que esa gente sin vivienda pueda entrar sin ningún derecho de autorización a ningún tipo de casa. Si el gobierno quiere hacer frente a este tipo de vulnerabilidad, pues que no se vulnere los derechos del propietario como tal. Entonces, si quieren dar respuesta a eso, pues que les paguen los alquileres a las personas que no tienen este lugar donde vivir. Y también no se le vulneran los derechos a las personas que tienen una vivienda. No solamente pasa con bancos, les entran a personas que he escuchado casos y he visto casos que van de viaje 15 días, 8 días y ya llegan y ya llegan en ocupación. Adicional a eso, es que también la gente es muy listilla. Antes de que las personas se vayan o cuando llegan a ocupar, entonces no los pueden sacar. Primero porque ya han corrido más de 48 horas y segundo es de que también hacen pedidos a domicilio y demuestran que estaban ocupándose en esa vivienda hace mucho tiempo. Adicional a eso, es que también van al empadronamiento y se empadronan por ocupación. Entonces, es algo que saben los españoles. Por eso no comprarían España, porque también que lo saben y lo permiten. Entonces, comenten que lo que pensan ustedes. Están a favor, en contra. Sí, es más fácil sacar una ocupación que un trabajo en B o en negro en España. Me lo han propuesto y por eso lo digo, no lo he aceptado, obviamente, y no lo aceptaría. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Comenten, comparten y suscríbanse. Chao. ¿Y cómo se paga la ocupación? Pues, tristemente les voy a contar la verdad de esas cosas. Las personas te dicen, oye, tengo un piso en cierto lado, porque también de acuerdo al piso, el tamaño, por todo, tú pagas solamente un valor. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el centro de una ciudad X, con ciertas habitaciones, te vale tanto. Pero en otro lado te vale tanto. Un ejemplo, es de 700 euros, un pago solamente para que te abren las puertas y te conecten los servicios. Pues, no solamente pasa en Madrid, no solamente pasa en Barcelona, pasa en muchas grandes ciudades de España. Te cobran una sola vez y ya. Hay personas que salen de un lado a otro, incluso tienen hasta dos, tres casas de ocupación. Así va la cosa.